Villanueva de Sigena fue el primer destino del príncipe en su visita a Aragón. Los monegrinos se volcaron para recibirle. El homenaje al sabio Miguel Servet fue sencillo pero solemne. Una corona de flores recordaba su muerte en la hoguera hace 450 años. El empeño en vincular sus trabajos a la realidad de su tiempo y ser útil a sus coetáneos constituyen el legado de Miguel Servet y el ejemplo que hoy tenemos que actualizar y continuar. Alteza, creo que con vuestra presencia en este acto demostráis una gran sensibilidad y cariño no solo con Aragón sino también por los valores que encarna Miguel Servet. Jotas para el príncipe. Don Felipe se mostró afable y cercano con los vecinos en el paseo que le condujo a la reconstruida casa natal de Servet un legado vivo del científico, filósofo y humanista. El monasterio de Sigena, Panteón Real de Aragón fue la última escala del príncipe en Monegros. El heredero se sorprendió por la belleza del pórtico, la iglesia, el claustro y la sala capitular de este cenovio del siglo XII. Gracias. 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 Gracias.